Cuando era niña, mi mejor regalo de Día de Reyes fue una bicicleta. Era color rosa y tenía las llantitas atrás. El mejor regalo de Día de Reyes serían unos guantes. Me acuerdo de un Navidad, Día de Reyes, entre esos dos, que me dieron un balón rosita y unas farbas. Mi mejor regalo fueron unos patines, cuando estaba muy chiquita. Igual me dieron a mis hermanas y nos fuimos a patinar. ¡Gracias!